Lidia Lemoyne filtró un secreto que hizo atragantar a Majuel en vivo. ¿Cristina lo quería venerar a Alberto Fernández? Hay un cambio, una sensación de cambio que a la gente le va a sentir orgullo de ser argentino también. Hay una revalorización que también tiene mucho que ver Vicky Villarroel con esto. Una que creo que es un alfil en esto. Viendo la historia de la relación... Que es una cuestión de los medios. No, no. Viendo la relación que hay entre presidentes y vicepresidentes, generalmente es o nula o totalmente caótica o es gente que antes se odiaba y se insultaba y de pronto misteriosamente se lleva bien y no se lleva bien. Y uno dice, lo está por envenenar y cosas por el estilo. Y en el caso de Alberto y Cristina se decía mucho, el Checho Álvarez que se fue... Yo no escuché que no lo estoy queriendo envenenar. Ahora, lo escuchamos, dale, lo escuchamos todos. ¿En serio? ¿Que lo querían envenenar? Vale, era un chiste recurrente. Yo no voy a defender, pero ellos se llevan recontra mal. Se dijo durante cuatro años. Pero acá hay una diferencia por una forma de expresar el apoyo a la selección nacional en un tuit. Y este gobierno es tan transparente que lo hace público. No, es justamente el conflicto, es que no hay un conflicto. Y como bien decían, si la vicepresidente quiere hacer una carrera política aparte, porque no tenemos orígenes ideológicos exactamente iguales. ¿Cuáles serían las diferencias? Bueno, Javier es libertario y Victoria es conservadora de derecha. No es lo mismo. Pero así todo. Yo creo que hoy nos unen cosas en común que son muchísimo más fuertes que cualquier diferencia que pueda haber para expresarse en una red social sobre la... No sé, la selección o lo que alguien de Francia dijo sobre por decisión propia, siempre voy a apoyar las iniciativas del gobierno. No creo que, incluida a Villarreal, estamos todos por el proyecto que encaró Javier Milley. No hay que olvidarse de eso, que Victoria es una amplificadora de Javier. No es el proyecto de Javier. Y el problema que viene a resolver este gobierno es inicialmente económico, por eso estamos en terapia intensiva, ¿no? Y para eso necesitamos al presidente Javier Milley. Después lo que cada uno haga en todo este tiempo se verá. Yo sé que Javier Milley no es un hombre que está para tener imagen positiva. Él dijo, vine a hacer un trabajo que nadie quiere hacer y claramente nadie quiso hacer, porque todos dicen ahora, ah, así cualquiera, qué sé yo. Ah, sí, ¿por qué no lo hicieron? Porque no era fácil. Porque hay un costo político muy grande que Javier está dispuesto a pagar. Mientras pueda haber otras personas que estén preocupadas en mejorar su imagen, Javier no está preocupado en mejorar su imagen, está preocupado en bajar el dólar, bajar el riesgo país y que a la Argentina le vaya bien. Y yo creo que los argentinos quieren eso. ¿Otra cosa a esta altura, más allá de pensar en los legisladores que podamos meter en 2025, es una especulación sin sentido? Este es quizás un activo del gobierno, ¿no? Porque cuando uno le sigue preguntando a la gente, bueno, ¿quién es el principal responsable de la situación económica del país? Todavía sigue siendo mayoría los que dicen responsables del gobierno anterior. Es decir, esto es lo que le da margen, lo que le da algo de paciencia para seguir operando sobre esta escena económica compleja. Obviamente que esta variable va a ser una variable que con el paso del tiempo puede llegar a invertirse, naturalmente es lo que ocurra habitualmente. A medida que se aleja del inicio del ciclo, el presidente se va a hacer cada vez más responsable de lo que esté ocurriendo. Pero por lo pronto todavía siguen siendo mayoría los que creen que el responsable o los responsables de esta situación son el gobierno anterior o los gobiernos anteriores. Lo que es que para este gobierno la variable tiempo es una variable crítica. Este es un gobierno que no solo tiene que hacer cosas complejas, y las tiene que hacer bien y tiene que resolver problemas muy complejos, sino que lo tiene que hacer en un tiempo determinado, porque la paciencia social no es infinita. Ya se está cumpliendo con la baja de la inflación, por eso tenemos que pasar a pensar en otros problemas a resolver. El gobierno había dicho que eran hasta 18 meses, dos años, para resolverlo lo está resolviendo en tiempo récord. Así que yo creo que tenemos tiempo para resolver las cosas todavía, porque si a vos te dicen un puente entre dos ciudades tarda cinco años en construirse y viene un arquitecto y te dice yo te lo hago en seis meses, ¿vos qué decís? Ese puente no lo cruzo después. Este gobierno dijo 18 meses, dos años, lo está haciendo en siete, ocho meses, para fin de año quizás. Dicen se acerca el momento de levantar el cepo, ya se están haciendo movimientos hacia eso. El presidente no abandona el norte de su plan, que es cerrar el Banco Central, no defrauda a la gente que lo votó, eso es lo importante. Se despiden funcionarios y no funcionan, se mantiene la moral de la gente de esa manera, estamos pasándola mal, era de esperarse. Era de esperarse. Nunca hay que olvidarse que siempre dijimos, podríamos haber sido Venezuela, y eso ya no va a pasar. Es otra cosa muy importante. Esta es la nube de la que te hablaba. Fíjate que casi el 50% de los votantes de Milley en el Balotage, cuando le preguntás qué palabra define la percepción que vos tenés de la situación del país, mencionan la palabra esperanza. Y fíjate que la segunda, perdón, la tercera es confianza. Es decir, hay muchos de los sentimientos positivos que tiene esta porción del electorado que están anclados en el futuro. Me llamó la atención ver la palabra orgullo. Vale remarcarla también, ¿no? Orgullo y mejor. Porque cuando yo digo, el problema económico se está resolviendo, se va a resolver, ¿no? No se puede hacer asado con leña mojada. Primero la secas y después prendes el fuego, después haces el asado. Estamos terminando de secar la leña, ¿no? Entonces, el cambio también es moral. Tener a los granaderos cruzando la avenida, ¿no? En vez de un piquete. Yo me acuerdo, hace unos días estaba con un Uber, me dicen, ¿qué pasa que no podemos cruzar? ¿Está cortado? Es un piquete. No, son los granaderos. Y la gente de los granaderos sacando fotos. Hay un cambio, una sensación de cambio que a la gente le va a sentir orgullo de ser argentino también. Hay una revalorización, que también tiene mucho que ver Vicky Villarroel con esto. Una que creo que es un alfil en esto. Una revalorización del amor por lo patrio. Y esas cosas, porque necesitamos mejor la situación económica. Estamos terminando de secar la leña, vamos a hacer el fuego y después cocinamos. Yo creo que estamos por ahí. Y la gente lo sabe porque es coherencia, es lógico, son los pasos lógicos que hay que seguir. Y había una palabra también resaltada, que era información. El votante de Javier en general está bien informado. Esta esperanza primera, información. Claro, orgullo. Entonces, saliendo. Mirá la palabra despedazado, ¿no? También el país, qué fuerte. Hay una porción que siente los avatares del presente, que no necesariamente puede ser un votante que está alejado de... ¿Cuál es el porcentaje de esperanza? ¿47%? Sí, casi 50%. Porque el 50% habla de esperanza y después todas las enumeraciones tienen que ver con el 4%, el 3%. Hay una gran importancia de esperanza. 47 contra 4. Naturalmente que representa muy bien el espíritu o el sentimiento... Porque saben que primero se seca la madera, después se hace el fuego, después se come el asado y saben que lo van a comer. La diputada nacional de la Libertad de Avanza habló sobre la polémica que quieren instalar los medios alrededor de las figuras del presidente y la vicepresidenta, recordando cómo durante los últimos 4 años del peor gobierno de la historia al mando del kirchnerismo, la cóndena de Cristina Kirchner le saboteó la gestión desde el día 1 a su títere Alberto. Desde el comienzo fue toda una puesta en escena y totalmente diferente de cómo lo quieren vincular con Milley y Villarruel, que simplemente son diferentes formas de expresar un pensamiento alrededor de la selección argentina. Todas estas especulaciones simplemente lo que buscan es generar internas dentro del espacio liberal una vez más para favorecer a los kirchneristas que quieren seguir manteniendo su bastión de la provincia de Buenos Aires. El gobierno de Milley tiene que buscar una posición estratégica junto a la oposición dialoguista para darles un golpe de gracia. Por este motivo se están conformando el partido a nivel nacional mientras muchos medios que se siguen recibiendo pauta por ejemplo de Kicillof buscan alterar el orden que consigue el presidente en estos 7 meses y pico. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!